¿Ustedes van a pipar en la posibilidad con la bruja? ¿A qué le ha robado usted señora? Un motor, de la máquina No, este es un lecho Cicuantinario, cantallano ¿Qué cosa te pasa? Cicuantinario, cantallano Y salió la lampa Salió la lampa Cicuantinario ¿Cómo te llamas? ¿Has dicho? Regi Regi, fue arisquizo ¿no? Si